Uno tiene que pensar en que el paciente ha tenido un riesgo de haber contraído la infección y hacer en ese grupo prioritariamente despistaje. Pero la tendencia actual es hacer, no ha funcionado tanto como esperábamos nosotros ese tipo de enfoque, entonces la tendencia actual es hacer en personas entre los 45 y 60 años despistaje a todos. ¿Cómo se hace el despistaje? O una prueba muy simple, es una prueba en la que uno detecta anticuerpos contra la hepatitis C. Una prueba de lice es un método. Una gota de sangre. Una gota de sangre, ahora pruebas mucho más fáciles de hacer y que prácticamente cuesta muy poco, se estima que cuesta unos 2 dólares a 3 dólares la prueba. 6 soles, estamos hablando más. 6 soles. O sea, con 6 soles, Ricardo, nos vamos a tomar una gotita de sangre para ver si tenemos los anticuerpos y nos quedamos tranquilos de saber si tenemos o no hepatitis C. Así es.